Todos quietos, arranca los competidores, la partida es sumamente pareja. En la primera dominical de Golden Gate Field, viene rápidamente por la parte interna pegado a la baranda interior, Asien Roller a tomar el primer puesto, ataca el 3, el Jemper Lukin Mayhubis, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta meterse por la parte interna del Jemper Temple View, en el cuarto por Ferro Star, y se ha quedado el número 5, Koakaten en el último lugar. Está en punta el 1, Jemper Lukin Mayhubis, que está en el segundo lugar, en el tercero viene apareciendo Restart, en el cuarto por dentro de Temple View, mientras que el 5, el Jemper Koakaten, continúa en el último puesto. Dominando ahora por la parte de sentada de la cancha, Lukin Mayhubis, ataca Asien Roller para el segundo, no hay parciales en la competencia, en el tercero Restart, en el cuarto intenta meterse Temple View, mientras que el número 5, Koakaten, está último, pero bastante cerca, solamente 6 cuerpos del primer puesto. Dominando Asien Roller por dentro, Lukin Mayhubis por la parte exterior de la cancha, está peleando y está en cabeza a cabeza, en el tercero Restart, en el cuarto Temple View, en el quinto se sigue acercando, desde el último Koakaten, continúa la dura lucha entre Asien Roller por dentro y por la parte externa, Lukin Mayhubis, cabeza a cabeza, en el tercero pasa Temple View, en el cuarto Restart, desde el quinto intenta meterse en la pelea Koakaten con William Antoyori, que sigue esperando su pase, pasó a la punta Lukin Mayhubis con Brian Peña, se queda en el segundo, lo lleva Ancien Roller con Catalino Martínez, en el tercero Temple View, desde el fondo el 5, es el que mejora bastante, trata de buscar un pase, si lo consigue le va a pasar de viaje, está en punta Lukin Mayhubis, insiste por fuera Temple View, desde el quinto intenta meterse el 5, Koakaten que tiene que abrirse hasta la séptima línea, Koakaten por la parte externa, Koakaten, inmenso, solamente buscaba el pase, ha pasado a liquidar a puro brazo, muy fácil, ganó Koakaten, segundo para Temple View, tercero Restart, cuarto para Lukin Mayhubis, último Ancien Roller.